La OSM es un emprendimiento que nació de unos músicos de la ciudad que se unieron con la corporación revista música a discutir los problemas del sector de la música en la ciudad y después de dos años y pico de estar estudiando en el proceso recibieron el apoyo de empresas culturales de la Universidad de Antioquia que fue trascendental en el proceso y después ya este último segmento hemos estado acompañados por el Ministerio de Cultura que nos eligió como el mejor proceso de asociatividad, el segundo mejor proceso de asociatividad en el país. Afortunadamente existe un volumen muy grande de medios alternativos entre ellos las radios, alternativas, las radios universitarias, las radios comunitarias, que pasen la música a los músicos independientes y donde el criterio de selección no es el dinero sino el criterio del programador como tiene que ser y es un campo donde se puede explotar muchísimo la posibilidad de difusión de productos alternativos. La radio impacta el comportamiento de las comunidades, el pensamiento, los hábitos de consumo. La radio, pienso que es importantísimo que todos los sectores de la radio, tanto la radio comercial como las radios comunitarias o las radios que llamamos de interés público, asuman ese compromiso educativo y de potenciar nuestra producción, de posicionar a nuestros artistas y a sus productores. ¿Qué le hace falta a la radio en Colombia? Presupuesto para la expansión y fortalecimiento de las radios comunitarias y las radios alternativas, eso es lo que falta. Políticas que permitan que el dial se expanda a favor de las emisoras con un criterio no comercial.